Ok, hola Blanquirrojos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este viernes 5 de abril será uno de los días más felices en la carrera de Paolo Guerrero, pues se vencerá el castigo que se le impuso por haber dado positivo en un control antidopaje. Y por si fuera poco, el técnico del Internacional de Porto Alegre ya confirmó cuándo debutará el peruano de forma oficial. En una conferencia de prensa tras el empate entre River Plate en la Copa Libertadores, Odair Hellman habló de Paolo Guerrero, quien a partir del 5 de abril está habilitado para jugar al fútbol profesional y señaló que el estreno del Depredador será en el choque por la semifinal de vuelta del Campeonato Gaucho. El entrenador dijo lo siguiente, El estreno de Paolo Guerrero será este sábado, ya está liberado, dijo Hellman, y será en el Estadio Beira Río. Él ciertamente estará en el campo, agregó. Sin embargo, aún se desconoce si Paolo Guerrero será inicialista o estará en el banco de suplentes. Estamos definiendo si comienza como titular o entra en el partido, dijo el entrenador. El Internacional recibe este sábado, 6 de abril, al Callas, en el Estadio Beira Río, que seguramente mostrará un lleno de bandera para darle la bienvenida al peruano, que por fin se estrenará como nuevo jugador del Colorado. El choque está programado para las 2 y 30 de la tarde, hora peruana. En otras noticias relacionadas a esto, Paolo Guerrero será muy observado en este partido tras su reaparición a los campos de juego, no solamente por los hinchas del Internacional que lo han esperado con ansias, sino también por parte del comando técnico de la selección. Un medio local pudo conocer que Ricardo Gareca y Néstor Bonillo viajarán este fin de semana rumbo a Brasil para presenciar desde Beira, Río, la reaparición del delantero peruano. El Tigre quiere ver el desenvolvimiento del peruano tras estar 251 días alejado de los campos de juego. El director técnico del Internacional confirmó que utilizará a Paolo Guerrero en el partido de Internacional con el KIA por el Campeonato Gaucho. Su única duda es ahora definir si lo va a hacer arrancar como titular o si recién lo utiliza en el segundo tiempo. Paolo Guerrero reaparece este sábado y ya está definido, fue lo que dijo el entrenador. Solo vamos a ver si empieza jugando o entra en el juego, pero está listo, va a recuperar el tiempo perdido haciendo muchos goles y ayudándonos mucho, fue lo que dijo el técnico Odair Helman. Así que amigos, ¿qué piensan acerca de esta noticia? Estaremos a la expectativa de este partido que se jugará a las 2 y media y es la vuelta del capitán de la selección peruana a las canchas de fútbol. Déjale alguna palabra de felicitación desde este canal y desde aquí también les tendremos una felicitación y todo nuestro apoyo a nuestro capitán. Muchas gracias por ver este video, cuídense mucho, chao.